Las buenas nuevas continúan llegando a más familias productoras de Huigalpa Chontales, en esta ocasión con la inauguración de 5 kilómetros de camino productivo en la comarca Apompoa, sector El Chahuitillo. Una vez más nos encontramos inaugurando un camino rural para un país como el nuestro, esto es básico, fundamental. Es decir, es tan importante como una escuela, tan importante como un centro de salud, un camino productivo. Sin producción este país se hunde. Y es precisamente la producción, las 27 estrategias productivas que el gobierno ha estado promoviendo precisamente para eso. Es decir, para desarrollar. Y si no hay camino, ¿cómo sacar la producción? En realidad que nos sentimos muy contentos con la apertura de este camino que viene a ayudar a la comunidad a sacar sus productos, a ver los problemas a veces con enfermos. Para este importante proyecto se invirtieron 4 millones de Córdobas, lo que permitirá sacar la producción en menor tiempo y que las familias tengan un mejor acceso de circulación de la comunidad a la ciudad. Nos sentimos agradecidos con todos los que nos apoyaron, con nuestro gobierno, con nuestras autoridades municipales, porque era un camino realmente que se necesitaba. Sacábamos muchas reproducciones y era tanto tequio, las bestias tenían que ir hasta allá y ahora, gracias a Dios, ya las lecheras entran sin ningún problema. Yo le quiero enviar un mensaje a todo el pueblo de Nicaragua, que si queremos seguir viendo este tipo de proyectos, sigamos votando en la dos. Autoridades de la comuna acompañaron a las familias protagonistas en la inauguración, la cual se desarrolló en un ambiente festivo y ameno. Multinoticias, Judelis López.